Comillas barbies o motos, la difícil pregunta que le tatan a Macarena, esta fue su respuesta. Tata Mejía, presentador de Survivor, isla de los famosos que compartió sus nuevos tatuajes hace poco. Publicó varias historias de las respuestas tiernas de su pequeña Macarena, pero solo le daba dos opciones a elegir en cada cuestión. El motociclista comenzó el video haciendo varias preguntas a Macarena, incluso una difícil. ¿A quién quieres más, a tu madre o a tu padre? Tata Mejía tuvo claro que su hija no elegiría entre los dos, así que dijo que los quería de la misma manera. El deportista le preguntó a Macarena si prefería las barbies o las motos, porque tatan la había visto montar en moto. Pero ella respondió con firmeza las barbies. Tata Mejía le hizo otra pregunta sobre sus gustos en cuanto a tener mascotas, solo le dio dos opciones, los cerdos pequeños o los caballos. Macarena se dio cuenta de que los mini pigs son pequeños y hermosos, pero podrían volverse feas si crecen. Mientras que el caballo es grande y le gustaría tener un animal que pueda entrar a la casa. La niña respondió, no sé, porque los mini ponis, son pequeños y hermosos, pero me dijiste que se volvieron grandes y feos. El caballo es demasiado grande y no sé si podría entrar a la casa, dentro, porque quiero una mascota. Macarena dijo que los conejos eran sus preferidos y continuaron con la encuesta.